Es un eufemismo llamar negacionista a quien avala, como Núñez Feijó, como Santiago Abascal, como Ayuso, avalan desde España el genocidio contra los pueblos indígenas, el genocidio contra los esclavos africanos traídos a América. Mira Núñez Feijó, mira Santiago Abascal, mira Ayuso, ustedes fueron los bárbaros y asesinos, y lo siguen siendo porque son fascistas, nosotros fuimos y somos la civilización humana. Me voy a poner para protegerme de mal de ojo y de las maldiciones que me lanzan los fascistas allá de España. Nosotros somos la civilización de la esperanza, del pasado, del presente y del futuro. Núñez Feijó, nosotros somos la civilización, ustedes son la barbarie, fueron, son y serán la barbarie. Ayer fueron el colonialismo, hoy son el fascismo, el franquismo, son ustedes, Núñez Feijó. Los políticos españoles a decir, Maduro arremete contra Núñez Feijó, contra los políticos que merecen respeto. Yo les digo Núñez Feijó, y tú colonialista, franquista, no debes respetar a la historia de Nuestra América. ¿Quién merece respeto? ¿Los pueblos de Nuestra América o tú que eres un franquista? Un fascista que desborda corrupción y babaza cada vez que habla. Nicolás Maduro le da muy duro, nunca mejor dicho, a Núñez Feijó, a Bascal y a Isabel Díaz Ayuso en ocasión de la celebración del Día de la Hispanidad, lo que ellos llaman el Día de la Raza. Y ojo, porque esto le permite sumarse, nada más y nada menos, que a un muy selecto club capitaneado, ni más ni menos, que de Kamala Harris, de Claudia Sheinbaum y de Gustavo Petro, alegando básicamente al sentimiento identitario de las razas indígenas, al victimismo y a un genocidio que perpetraron los conquistadores en América, y no te lo pierdas, al expolio de riquezas, que sin embargo lo que delata es toda su incoherencia. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar sus argumentos y los vamos a desmontar uno por uno. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo te voy a poner con el vídeo los recortes más importantes de lo que ha dicho Nicolás Maduro y después te voy a dar mis conclusiones, mis valoraciones, desmontando básicamente dos elementos. El elemento de tener que pedir perdón por un supuesto genocidio y expolio de riquezas. Y segundo, entraremos en esto del expolio de las riquezas porque tal vez no es tal como dice Nicolás Maduro, o tal vez sí, pero Nicolás Maduro en ese juego de ilusión, de recreación de una, de fabricación de un relato histórico, se olvida del expolio actual que él está perpetrando a Venezuela. Él, el bolivariano. Sí, Nicolás el bolivariano. Venga, vamos con la parte de los vídeos, de los recortes y ahora vamos a las conclusiones. Nosotros lo reivindicamos junto a los pueblos de toda nuestra América como el proceso de la resistencia frente al colonialismo, el esclavismo y los peores ismos que nunca se conocieron en tierra alguna. Nosotros hemos dicho que el fascismo, el nazismo, es heredero directo del colonialismo. Porque los crímenes que se cometieron durante 300 años dibujaron el rostro verdadero de los imperios europeos. Ninguno ha pedido perdón. Ninguno. Y muchos se refugian inclusive en los sectores de derecha y extrema derecha de España. Se refugian en la ideología negacionista, la llaman así. Negacionismo que es una forma muy sutil. Es un eufemismo. Llamar negacionista a quien avala, como Núñez Feijó, como Santiago Abascal, como Ayuso, avalan desde España el genocidio contra los pueblos indígenas, el genocidio contra los esclavos africanos traídos a América. Y lo reivindican como un proceso civilizatorio. Ellos dicen que éramos nosotros los bárbaros y ellos vinieron a civilizarnos. Bueno, creo que fue al revés. Ustedes, colonialistas de ayer y de hoy, fueron los bárbaros y son los bárbaros. Y trajeron la barbarie como forma de acción, de guerra, de gobierno, para destruir las civilizaciones hermosas y autóctonas de esta tierra llamada Adyayala. Hablando muy sintéticamente, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Es decir, el paso del tiempo nos hace que no se pueda reclamar por ellos. En segundo lugar, las leyes que definen esos crímenes de lesa humanidad tienen efectos retroactivos. Los juicios de Nuremberg en 1945 dictaron sentencias sobre hechos ocurridos antes de que las leyes que los condenaban fueran, existieran. Por lo tanto, nosotros podemos reclamar los crímenes de genocidio cometidos antes de que existieran las leyes de antigenocidio. Ahora, además de esos derechos que existen, bueno, estamos en el cálculo, en una comisión de reparación de la verdad histórica sobre los daños. Hemos comenzado a hacerlo nada más por partes, pero fíjense ustedes nada más dos cifras, porque si no sería muy larga la contabilidad de las atrocidades. Piensen ustedes que nada más en plata, en, perdón, en un césped del castillo, historiador español, por cierto, entre 1531 y 1660 se llevaron 155 mil kilos de oro, fundamentalmente, de México. Sientas, hay que ver en la cara 155 mil kilos de oro. Lo secuestró, entonces le decía a los hacendados de entonces, que producían con mano obra esclava, tu cacao es mío, y lo vendo yo a donde yo quiera. Lo que trata de hacer Estados Unidos de Norteamérica, petición de la fascista, con el petróleo venezolano. Tu petróleo es mío, y nadie puede invertir en Venezuela, sino el que yo diga y le dé licencia. Habráse visto tu imperio que cree que somos colonia todavía. Y tú le vendes tu petróleo a quien yo diga y le dé licencia. La compañía de Huipocuana, que sería un gesto, como hizo el Papa Francisco. El Papa Francisco tuvo un tremendo gesto. El Papa Francisco fue a Brasil y pidió perdón por el colonialismo y la utilización de la iglesia católica para la masacre, el genocidio y el colonialismo. El resto de las monarquías y élites, sobre todo la española, haciendo uso de la prepotencia histórica por la cual los echamos de aquí a los imperios, en vez de pedir disculpas a hacer al revés. Reivindican, reivindican en las calles, reivindican en los medios, reivindican en el Congreso, reivindican en la política. Y si yo digo esto, entonces salen los políticos españoles a decir, Maduro arremete contra Núñez Feijóo, contra los políticos que merecen respeto. Yo les digo, Núñez Feijóo, y tú, colonialista, franquista, no debes respetar a la historia de nuestra América. ¿Quién merece respeto? ¿Los pueblos de nuestra América o tú, que eres un franquista, un fascista, que desborda corrupción y babasa cada vez que habla de la Venezuela? ¿Se declaró venezolano, Núñez Feijóo? Es una ofensa, ¿viste? Núñez Feijóo, que te hayas declarado venezolano. Ni que nazcas mil veces más podrás decir que eres venezolano. Jamás. Porque ser venezolano es ser bolivariano. Es representar un honor, una historia, un no sé qué que no tienes tú, chico. Ni lo vas a tener jamás, Núñez Feijóo. Mira, antes que todo, vamos a desmontar el tema de pedir perdón. ¿Bien? ¿Has visto lo que dice que debíamos pedir perdón? Él dijo también en otro recorte que el Papa había dicho, había pedido perdón también, y nos exige o exige a los gobiernos, sobre todo al gobierno español y al rey de España, que se pida perdón. A ver, ¿perdón para qué? Reflexionemos sobre esto, ¿no? Porque esto de que los de hoy, los que vivimos hoy, tengamos que pedir perdón por gente con la que no hemos convivido en una época que se regía en base a otros valores, ¿a qué viene, no? Considera que, por ejemplo, cuando dice que las mujeres habían sido, que violaban las mujeres, etcétera, etcétera, es que, ¿acaso, las mujeres gozaban de mejores condiciones en Europa en aquella época? Primero, ¿no? Digamos que las mujeres no tenían una condición, digamos, de igualdad, tal como la tienen hoy, ni en Europa, ni en América, posiblemente. A lo mejor esas tribus eran más evolucionadas en ese sentido. No lo sé. Desconozco la existencia de tribus precolombinas que fueran igualitarias y que no fueran patriarcal, porque según el feminismo toda la historia de la humanidad es patriarcal. Ahora, si se quiere aprovechar esto como discurso para marcar una diferencia, deberíamos valorar hasta qué punto estaríamos reescribiendo la historia en base a intereses actuales. Pero sobre todo esto de pedir perdón, mira, equivaldría, para que lo entiendas, a como si cada vez que salga la noticia de una mujer asesinada a manos de un hombre, como la llaman, vio de género, ¿bien? Y entonces todos los hombres ante esas situaciones, o ante una vio, todos los hombres tuviésemos que pedir perdón porque compartimos con el delincuente, con la persona que ha perpetrado ese delito, la condición de ser hombres, ¿no? Como el hecho de que compartir la condición de ser hombres, ¿no? Entonces nos vuelve en parte cómplices o nos obliga, nos crea la obligación de tener que pedir perdón por la condición de ser hombres a esa mujer porque la han vio o la han asesinado, ¿no? Entenderás que todo esto es totalmente una forma torticera de tergiversar la realidad y cualquier mujer que exigiera esto por parte de cualquier hombre, vamos, acabaríamos diciendo que es una tóxica perversa que lo único que quiere hacer es utilizar un relato victimista con el fin de extraer una ventaja con respecto a aquella persona a la que le exige un perdón. Y esto realmente lo que están haciendo estos gobiernos y estos autócratas manipuladores es tratar de buscar un elemento común entre aquellos que perpetraron esos delitos en aquel entonces y nosotros, la condición, por ejemplo, de ser españoles, la condición de ser europeos, ¿no? Y por compartir esa condición con esa gente que ni siquiera tenía nuestros apellidos, con la que nosotros no hemos tenido siquiera posibilidad de influir porque han pasado siglos, por esa razón exigirnos a nosotros pedir perdón. Cuando esa exigencia a nosotros a día de pedir perdón no deja de ser una forma de sometimiento moral por parte de aquellos que nos exigirían pedir perdón porque se siente una condición de superioridad moral por la cual nos quieren doblegar de alguna manera haciéndonos sentir culpables de algo que no hemos cometido. Y esa es una burda manipulación que atiende básicamente a la creación de un sentimiento identitario basado en la victimización aplicada ¿a quiénes? A grandes colectivos que hasta ahora han estado ajenos a la política que representan bolsas de votos importantes y fácilmente manipulable con el fin de ganar simpatías, crear redes clientelares y obtener los votos de esos colectivos. En la medida en la que Maduro insta este discurso victimizando a los indígenas de lo que hicieron los europeos hará que los indígenas se sientan más próximos con Nicolás Maduro, sientan o crean falsamente que Nicolás Maduro falsamente está empatizando con ellos, despierten una mayor confianza hacia Nicolás Maduro y al final a la hora de entregar su voto decidan votar a Nicolás Maduro. Es todo un discurso de manipulación además porque en el momento en el que Nicolás Maduro dice que los europeos y los españoles y la realeza, la monarquía perpetró todos esos crímenes, automáticamente desvía la atención de los crímenes que está perpetrando él. Entonces, en el momento en el que él te indica los crímenes que están perpetrando otro, al indicarte los crímenes de otros, te hace, te invita de alguna manera a olvidar aquello que está cometiendo él o incluso a considerar que él no podría jamás, jamás podría ser autor de crimen alguno. ¿Por qué? Porque claro, si él se posiciona tan en contra de los crímenes de lesa humanidad, ¿cómo va entonces a ser él el mismo que los perpetre? ¿No? Esa es una burda manipulación. Pero vayamos ahora a la segunda manipulación. Has escuchado en el vídeo la parte de los crímenes de lesa humanidad y del expolio que supuestamente los europeos realizaron, perpetraron a daños de los indígenas, ¿bien? Pero claro, esta es otra maniobra de ilusión, de disuasión, porque Nicolás Maduro con esto olvida el mismo expolio que él está perpetrando contra su propio pueblo. Porque, mira, sin ir muy lejos, recientemente se han dado tres grandes noticias sobre el expolio al que el chavismo y la dictadura de Maduro está sometiendo al pueblo venezolano. Primero de todos, la mina de oro que el chavismo le ha regalado a Zapatero. Segundo, los favores diplomáticos del gobierno de España a cambio de dinero extraído de la petrolera PDVSA. Y tercero, las barras de oro que Desi Rodríguez robó de los fondos venezolanos para dársela, vendérsela a empresarios españoles. ¿Y dónde está el dinero? Dime tú si esto no es un expolio perpetrado. ¿Por quién? ¿Por los que están en casa? ¿Por el chavismo? Sí, señor. Y fíjate cómo, por mucho que vayan reclamando el oro que se le expolió hace siglo y siglos, ellos mismos, mientras tanto, hacen lo mismo comprando favores diplomáticos y favores de empresas en el extranjero para sus propios intereses personales. Es decir, que pagan con riquezas de Venezuela ventajas, favores y privilegios de los que se sirven ellos mismos. Pero de esto no te hablan. Te hablan y te ponen la atención, claro, en los expolios históricos. Fíjate. A los 26 kilómetros encontramos Ikabarú. Ikabarú es un lugar donde hay muchísimas piedras preciosas, mucho oro. Es una zona ciertamente controlada por ciertos grupos. Los helenos, la FARC. Están nuestros hermanos pemones, nuestros indígenas pemones en esta zona que históricamente le ha pertenecido. Pero poco a poco se han venido metiendo los grupos fuertes del chavismo, gente que ha venido de otras partes. Porque allí en Ikabarú hay mucho oro. Pero no por excelencia o no por tal vez por destrucción se destaca este lugar porque simplemente tenga oro. También este lugar presenta la mina de Zapatero. Ha sido grande para poder sacar a la luz esta información y agradecemos a todos los que formaron parte de este trabajo de investigación. Vamos entonces. Esta mina que ustedes ven aquí, señores, que tiene 16,15 kilómetros. Es una mina sumamente grande, sumamente grande. Vean que se ve hasta una nube. Todo ese espacio que ustedes están observando está de destrucción total. Esta mina que es ilegal significa que no está registrada. Usted no va a conseguir en un registro que existan rastros de esta mina ni que le pertenezca a alguien. No, es una mina ilegal. Está al aire libre allí, por supuesto, con cianuro, mercurio, las máquinas, las bombas. Hay personas que se le paga una miseria trabajando en esas minas. Los explotan. Y el responsable de esta explotación es el expresidente de España, Zapatero. Porque él se queda con la gran parte o con una gran parte, pagando miserias a los que están allí, lógicamente. ¿Cómo mueven y cómo sacan este oro? ¿Hacia dónde lo sacan? Es el abordaje que forma parte del trabajo de investigación. Por eso no lo mueve la ideología, sino el negocio. Vaya, y todo gracias al chavismo. Pero este oro, que no sabemos si es el oro de la mina de Zapatero, pero sí es cierto que oro de Venezuela recientemente ha viajado a España. Porque Delcy Rodríguez se ha encargado de eso. Más expulio. España amaneció revolucionada porque el último informe de la Guardia Civil sobre el caso que ellos han denominado Coldo revela que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aprobó la visita de Delcy Rodríguez a España en enero del 2020, cuatro días antes, y que a partir de allí ocurrió todo un revuelo. Porque se habla de la compra de 104 barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela. Fonden, ¿se acuerdan de eso? Para Bancaza, por un valor de más de 68 millones de dólares, entre muchas cosas más. ¿Cómo ayudarlo supuestamente a salvar empresas españolas? Bueno, este es como se espolia a día de hoy Venezuela, pero no basta. Durante la época de Zapatero también concurrió a ello y ayer se declaró culpable el ex embajador de España en Venezuela. Sí, el señor, el embajador Morodo, que junto con su hijo se beneficiaron precisamente del dinero de la petrolera PDVSA. Lo tenemos aquí, el embajador de Zapatero en Venezuela confiesa que cobró de la petrolera PDVSA asesorías ficticias millonarias. Y tenemos aquí Sergio Sayas que explica en qué consistió todo. ¿Qué tiene que decir el señor Zapatero de que el embajador en su gobierno, ante el gobierno venezolano, ante la dictadura de Maduro, se estuviese lucrando del régimen de Maduro? Además, de manera ilegal, es que el señor Zapatero no ha dado ni una explicación. Sobre ese tema precisamente de que hoy se conoce esta sentencia que recibe el ex embajador Morodo, solamente de 10 meses esta sentencia. ¿Por qué tampoco? ¿Qué pudiera estar? ¿Será que el ex embajador de Zapatero estaría colaborando con la justicia? ¿Se podrán conocer incluso más casos, más nombres involucrados en toda esta trama? Pues habrá que esperar a ver qué determina la justicia. Pero sí que lo que es bastante sospechoso es que el señor Zapatero no haya dicho ni una palabra de esto. Y esto es un tema que conocemos desde hace tiempo, a pesar de que ahora se haya cerrado en temas judiciales. Pero también es muy curioso que el señor Zapatero sea uno de los protectores a nivel mundial más importantes que tiene el señor Maduro. Qué casualidad también que fue de los pocos a los que el señor Maduro le dejó entrar en el país, en Venezuela, para dar fe de lo que fue un puchegazo electoral. Fíjate, ¿no? Expoliar a Venezuela a cambio de favores diplomáticos y funciones de lobista en la comunidad internacional con el fin de que Venezuela, o al menos los grandes escapos del régimen dictatorial de Maduro, puedan bordear las restricciones internacionales con el fin de depositar dinero, riqueza en el extranjero. Y ahora Nicolás Maduro nos viene culpando... lo entiendes, ¿no? Culpando a Isabel Díaz Ayuso, culpando a Santiago Abascal y a Núñez Feijóo de ser los fascistas. Sí. Que no te cuenten más mentiras. El fascista, sin embargo, está ahora en Venezuela dirigiendo un país a través de una dictadura. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber si tú conocías todos estos datos y entiendes el gran potencial que tiene este discurso populista identitario de separar a la gente en base al victimismo, exigir el perdón y al final desviar la atención de otras cuestiones que son las importantes, ¿no? Espero que aquí hayas captado realmente cuáles son las importantes y sepas a partir de ahora poner la atención en ellas más que dejarte llevar por discursos emocionales que, pero, no llevan a ningún sitio. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!